El día de hoy vamos a hablar sobre un patrón que te va a ayudar a organizar tus componentes de forma inteligente para que justamente sean más flexibles a la hora de incluir o cambiar features en tus proyectos y además te va a ayudar con otro montón de cosas como, por ejemplo, hacer los componentes mucho más granulares por lo cual se mejorará parte del testing, además de que también mejorará la reutilización de estos componentes. Ya te voy a decir todas las ventajas una vez veamos el ejemplo. Como siempre estará la parte teórica a la que vamos ahora y la parte práctica refactorizando un componente como lo haríamos de toda la vida y luego refactorizándolo a este patrón. ¿Cómo se llama el patrón o de qué va? Te estoy hablando nada más y nada menos que del patrón Smart Dump o también lo puedes conseguir con el nombre Container Presentational o Container View, entre otros. Bien, básicamente se trata de tener un componente que sirva como contenedor y tener un componente que sirva como presentación. ¿Sí? Y ya vamos a ver las responsabilidades de cada uno. Como siempre, si te gusta el contenido de programación español no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario, tu like, compartir el vídeo y ahora sí vamos al lío. Bien, comencemos con la teoría, pero antes que nada quiero comentarte que el ejemplo que vamos a ver hoy está hecho en Angular. ¿Sí? Sin embargo, esto es agnóstico a lo que estés utilizando. Es decir, lo puedes llevar a React, a Vue o a cualquier otra herramienta que estés utilizando. ¿Vale? Como esto no está escrito en piedra, como básicamente todas las recomendaciones a nivel de desarrollo de software, después de que hagamos la práctica, pues te voy a dar algunas recomendaciones y escenarios donde le puedes sacar provecho a este patrón. ¿Sí? Y pues obviamente te hablaré de situaciones en las que a mí me ha servido y para qué. Ahora sí, vamos con la teoría. Generalmente cuando nosotros estamos definiendo los componentes de nuestra aplicación para agregar, pues sea un feature o sea cualquier otro requerimiento del proyecto, ¿Sí? Hacemos algo tal que así. Definimos un componente a nivel general y ese componente contiene, pues entre otras cosas, lógica de aplicación, la parte de presentación, es decir, qué es lo que está mostrando el componente con respecto a su lógica, ¿sí? Y pues obviamente la gestión de los eventos. Con eventos me refiero, por ejemplo, a un clic del usuario, el envío de un formulario, pare de contar. Pero todo está en una unidad, aunque sean archivos distintos, es decir, en Angular, por ejemplo, tendríamos el componente en TypeScript, tendríamos la presentación HTML, los estilos en CSS, ¿sí? Aunque sean archivos distintos, pues el componente se ve como una sola unidad. Con el patrón SmartDump o el patrón Container Presentational, como lo quieras llamar, ¿vale? Tendríamos algo tal que así. Tendríamos dos componentes. Uno que serviría como contenedor y otro que serviría como componente de presentación. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? En el componente contenedor vamos a orquestar todos los componentes que van a presentar nuestra data. Y este componente contenedor lo que va a hacer es, pues, pasarle StateDataInformación al componente presentacional, ¿sí? De forma tal de que este componente solamente se encarga de mostrar cosas que le llegan, ¿vale? ¿Y qué pasa si el usuario interactúa con este componente presentacional, no? Si hace un clic o si envía un formulario. Pues justamente lo que va a hacer el componente presentacional será enviar un evento a su componente contenedor para que éste se encargue de hacer el handle o de gestionar ese evento. Así que aquí queda la responsabilidad un poco más clara. Es decir, en nuestro container, en nuestro componente contenedor, va a estar toda la lógica de aplicación implicada aquí. Es decir, podremos tener ahí suscripción a servicios, por ejemplo. Tendríamos funciones para gestionar los eventos, entre otras cosas, ¿vale? Y, pues, obviamente toda la captura de data para enviársela al componente presentacional. Mientras que el componente presentacional, si te fijas, solamente se encarga de recibir y mostrar. No se encarga de absolutamente más nada. En todo caso, y no siempre, de hecho, porque esto incluso es opcional, si el componente presentacional solamente, por ejemplo, es una tabla de datos y no tiene interacción disponible para el usuario, pues simplemente presenta y esto, pues, no tendríamos por qué ponerlo, ¿vale? Entonces, este componente, si te fijas, se convierte en un componente súper reutilizable porque es agnóstico al contexto, ¿sí? Y es aquí donde radica la ventaja de este patrón. ¿Por qué? Porque estos componentes, este tipo de componentes, son mucho más fáciles de reutilizar en cualquier otro contexto, sea dentro del mismo proyecto o sea dentro de cualquier otro proyecto, porque solamente se encargan de recibir cierto tipo de data y mostrar ese tipo de dato. Y te preguntarás, ¿de dónde nace este tipo de patrón o de dónde nace, perdón, esta iniciativa? Pues justamente de la necesidad que tenemos en la mayoría de los proyectos de ser flexibles con respecto a cambios. De ser flexibles no solamente con respecto a cambios de features o de prioridades incluso, sino también con respecto a la extensión de funcionalidades, ¿vale? Es decir, la reutilización, por ejemplo, de un componente para extender su uso a lo largo y ancho de la aplicación, por ejemplo, ¿vale? Y este tipo de cosas nos va a ayudar justamente a aplicar este patrón. Vamos a pasar ahora al ejemplo práctico. Vamos a una aplicación con Angular ya construida de esta forma, de hecho, así, ¿bien? Y vamos a refactorizarla para que esté ahora así, ¿vale? Y además te voy a dar algunos tips, sobre todo para cuando quieras implementar esto a nivel de modelo mental, de cómo puedes comenzar a implementarlo en tus proyectos, ¿sí? Además te daré pues algunas recomendaciones, algunas ventajas y también alternativas a este patrón porque como ya te he dicho, pues esto no está escrito en piedra. La idea es que le puedas sacar utilidad en el contexto en el que te sea beneficioso, ¿sí? Así que vamos al código. Vale, la aplicación base que vamos a estar viendo es esta. Básicamente es una lista de pendientes, ¿sí? Y pues aquí podemos seleccionar y clicar o marcar cualquier pendiente como completo. Y aquí nos dice el título, ¿sí? De la tarea que hemos marcado o la última tarea con cambios. O sea, que la hayamos marcado o desmarcado, ¿vale? Esto se está conectando a una API. En este caso es la de JSON Placeholder. Si necesitas pues datos ficticios y pues una API para practicar o para pues hacer proyectos o que sea, pues tienes aquí la API JSON Placeholder online. Y puedes aquí consumir servicios con distintos métodos. Sea get, post, put, patch o delete. ¿Bien? Vamos a ver la estructura de la aplicación. Está hecha con Angular 17. Sin embargo, en el código he puesto equivalencias de, por ejemplo, la sintaxis del control flow actual y la sintaxis de versiones anteriores utilizando pues obviamente las directivas de toda la vida de Angular, ¿sí? Y esto porque mucha gente me había preguntado o tenía sobre todo dudas y preocupaciones por los cambios de la última versión. Así que he puesto las equivalencias. Y si te gustaría ver el código y pues experimentarlo un poco con él, está en un repositorio en la descripción del vídeo. La aplicación, como ves, pues no tiene módulos, ¿vale? Estamos con Angular 17, así que pues está todo en modo stand-alone. Vamos a detener por aquí el servidor. Tenemos para empezar pues el main.ts donde pues hacemos el bootstrapping de la aplicación pasándole el app component y la configuración. En la configuración, bien, tenemos además de proveer las rutas, estamos añadiendo el HTTP client para poder hacer llamadas HTTP. Bien, a servicios, en este caso, a JSON Placeholder. Tenemos un componente principal. Sí, no tiene más. Y el componente principal tenemos el router outlet, en este caso el template, y pues el título, mi lista de pendientes. Ya está. Tenemos algunos estilos aquí para la parte del main y poco más. Luego tenemos tres directorios, pages, interfaces y core. Bien, en pages tendremos en este caso un único componente que es to-do list. Este es el componente que vamos a refactorizar. Bien, te lo muestro rápidamente. En este caso, la parte del componente como tal, si te fijas, tiene por aquí en la clase pues dos observables, un to-do list y un updated task, ¿vale? En este caso el to-do list es obviamente esta lista. El updated task es esto que está por aquí, que también viene del servicio de JSON Placeholder. Y luego tenemos pues el hook ngOnInit que lo implementa la clase para hacer el fetch de todas las tareas pendientes. Además de eso, tenemos aquí la función que dispara ese fetch y también la función de markTaskAsDone, que básicamente se ejecuta cuando marcamos una tarea como lista o la desmarcamos también, ¿vale? En el template lo que tenemos es esto. Fíjate, aquí están las dos sintaxis. Esta cual control flow actual de Angular17 utilizando el for y el if por aquí. Sí, pero también, si gustas y para ser el ejemplo, sobre todo un poco más amigable para aquellos que están aprendiendo versiones anteriores o que trabajan con versiones anteriores porque todavía no han migrado, pues lo dejaré por aquí con las directivas. Funcionan exactamente de la misma forma y no afecta en absoluto la funcionalidad de la aplicación. Repito, el código lo tienes en la descripción del vídeo en un repositorio de GitHub. Aquí pues tenemos un ngModel que pues obviamente actualiza de una vez el status de completada de la tarea cuando la marcamos o la desmarcamos y eso lo enviamos luego a la API a través de un HTTP PUT. Por último, pues algunos estilos CSS para cada una de las cosas. En este caso para los checkboxes, las sections, los labels, LI y OL. Luego tendremos por aquí una interfaz llamada TODO. Esta interfaz pues obviamente tiene los datos que nos retorna JSON Placeholder, un user ID, un ID, un title y un completer. Y en core tendremos obviamente el service para consumirlo de la API de JSON Placeholder. Tenemos aquí la URL de getTasks, la URL de updateTask y aquí en la de getTasks estoy paginando. Tenemos la primera página con 10 registros que es lo que nos estamos trayendo para la aplicación. Inyectamos por aquí el HTTP Client y hacemos pues un get y un put. Y aquí pues por si hay algún error, tenemos el operador catchError de RxS bien en un pipe del observable. Poco más. Y aquí retornamos pues sea cual es el caso. Si es en el getTodos pues un array vacío, si es en el updateTask pues un null y pues aquí ya podremos agregar valiaciones y demás. Esto lo voy a guardar para un vídeo próximamente de pues obviamente captura de errores y temas de handling de errores con llamadas HTTP en Angular. Pero por aquí tienes una pequeña base. Ahora sí vamos a lo que nos interesa que es el análisis para refactorizar esto e implementar el patrón de container presentational. ¿Vale? En este caso tenemos un solo componente, un componente digamos principal que es el componente to-do list. ¿Vale? Y si te fijas aquí está haciendo varias cosas. De hecho lo podemos ver directamente en el template. Estamos aquí teniendo una lista. Estamos imprimiendo todos los to-dos de esa lista. ¿Vale? Aquí me estoy suscribiendo al observable con el pipe async de Angular. Tienes un vídeo cerca de ello en la descripción. Y aquí tenemos pues un label y un input checkbox por cada uno de los ítems. Pero además de eso tenemos otra sección que nos muestra pues cuál es la tarea que se ha actualizado de forma más reciente. ¿Cuál es la última tarea que se ha actualizado básicamente? Entonces aquí pues tenemos varias cosillas. A nivel de componente, ¿sí? Tenemos el fetch del to-do y además el mark task as done. Entonces, como te podrás imaginar, esto no es demasiado reutilizable. Es decir, si quisiéramos tener pues o reutilizar mejor dicho esta parte, ¿bien? Porque me interesa imprimir una lista de ítems de otro tipo. Por ejemplo, una lista de ítems a comprar en el supermercado o una lista para una tabla o una lista de lo que sea. ¿Bien? Esto está demasiado acoplado a lo que es el contexto del to-do. ¿Sí? ¿Por qué? Porque directamente en el mismo componente donde tenemos este template pues tenemos el fetch específico de to-dos. Y tenemos pues obviamente todo lo demás. Entonces, ¿cómo podríamos reutilizar esto? Justamente implementando el patrón de container presentational. Pues lo primero que vamos a hacer es crear un componente, ¿sí? ¿Y dónde vamos a crear este componente? Como nuestro to-do list en este caso será el componente contenedor, ¿sí? Vamos a crear el otro componente que será el presentacional dentro del directorio del componente to-do list. Esto lo puedes hacer de la forma que tú quieras. A mí me gusta hacerlo así para tener, digamos, un esquema, ¿sí? De uso del componente. En este caso puede ser, por ejemplo, bajo un directorio pages y luego molecules o moléculas, ¿sí? Para determinar qué componentes son los presentacionales. O lo puedes hacer también al mismo nivel detectando pues cuáles son los componentes contenedores y otros presentacionales. O incluso puedes cambiar los de directorio con pages y components. Teniendo en componentes, pues obviamente solamente los presentacionales y en pages los contenedores. Aquí pues va a depender un poco de la arquitectura de tu aplicación y cómo te parezca mejor organizado. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso esto estará dentro de pages. To-do list. Y como este va a ser el componente contenedor, lo que me interesa es definir moléculas o componentes pequeños, componentes presentacionales para este contenedor. Así que voy a crear aquí un directorio. Molecules. Y aquí es donde voy a crear, pues en este caso, item list. ¿Sí? Que será nuestro componente, nuestro primer componente presentacional. En este caso esta nomenclatura no viene de este patrón, sino que viene de Atomic Design. Es un sistema de diseño. Sí que se basa en, pues, descomponer un poco nuestras interfaces. ¿Sí? En páginas, plantillas, organismos, moléculas y átomos. ¿Vale? Así que, pues, como ves, aquí me gusta un poco tomar prestado, digamos, las moléculas o el concepto de moléculas dentro de Atomic Design y, pues, unirlo junto con el patrón que estamos viendo ahora. Si te interesa más información sobre este sistema de diseño, te dejo este enlace en la descripción del vídeo. Ahora, si te fijas aquí en el template, hay oportunidad de crear dos componentes presentacionales. El primero será, pues, para esta lista de ítems y el segundo podría ser para este section que muestra justamente cuál es el último ítem que se ha actualizado. ¿Vale? Así que voy a crear de una vez... ...un componente updated item dentro de Molecules también. Así que nuestra estructura queda así. Tenemos páginas, el primer contenedor sería todo list, moléculas y aquí, pues, los componentes presentacionales, ítem list y updated item. ¿Vale? Vamos ahora a refactorizar todo esto para sacarlo a esos componentes presentacionales. ¿Cómo sacamos esto? ¿Sí? Fíjate que, según la parte teórica, tenemos, en principio, algo tal que así y lo queremos llevar a algo tal que así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Como lo que nos interesa en el primer componente, que sería ítem list, es presentar justamente una lista de ítems, solamente no nos interesa de dónde vienen los ítems, no nos interesa a qué servicio deberíamos llamar. Nada de eso nos interesa. ¿Por qué? Porque será nuestro contenedor, nuestro to-do list, quien se encargue de llamar al servicio y de pasar la data a nuestro componente presentacional ítem list. ¿Bien? Bien, entonces, eso lo vamos a hacer a través de un input, en este caso, data entrada en Angular. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es traernos esta parte del template y llevarla aquí a ítem list component. ¿Vale? Aquí, pues, obviamente, ya comienza a quejarse de que esto no existe en este componente. Así que vamos a definirlo. Aquí vamos a poner un input. ¿Ok? Llamado to-do list, to-do list. Y esto va a ser, por ejemplo, de tipo to-do. ¿Vale? En este caso vamos a quitarle el identificador por aquí, porque no va a ser un observable. Ya vamos a ver por qué. También podría serlo. Sí, no pasa nada. Pero, de momento, vamos a dejarlo tal que así. Entonces, por aquí, en vez del ng-for, no lo vamos a poner aquí, sino que... De hecho, vamos a hacerlo tal que así. Vamos a quitarle aquí la lista. Y aquí vamos a poner... ¿Cómo lo llamamos? En vez de to-do list, de hecho, lo voy a llamar to-do item. ¿Sí? Y aquí sería to-do item. Y vamos aquí a imprimir, pues, el id. Y vamos a, por aquí, imprimir el title de cada to-do item. ¿Sí? Aquí, pues, para poder utilizar el ng-model, necesitaríamos también el forms-module, aquí en el componente. ¿Vale? Y lo único que nos faltaría sería este markTaskAsDone. Pero este markTaskAsDone, justamente, es un evento de cambio. Esto... La lógica de esto no debería estar en este componente, porque este componente, repito, es presentacional. Esto no debería de encargarse de absolutamente nada a nivel lógico. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto será un output. ¿Sí? Eh, whoops. Vamos a llamar, justamente, markTaskAsDone. Y esto será un event emiter. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que vamos a pasar por este evento que vamos a emitir va a ser, justamente, un to-do. ¿Vale? Esto va a ser de tipo, pues, event emiter. Todo. Y aquí, por ejemplo, en el template, lo que podríamos hacer sería... Emitir el to-do-item que estamos recibiendo. ¿Bien? Con todo el modelo actualizado. Esto lo podemos hacer así. O puedes crear aquí, pues, una función, ¿sí? Que emita directamente el evento. Lo importante aquí es que el componente presentacional no gestiona lo que es la llamada HTTP para hacer el cambio sobre el elemento que estamos marcando como listo. ¿Sí? Sino que está emitiendo un evento hacia su padre, hacia su componente contenedor, para avisarle de que, mira, aquí hay un cambio. Tú verás qué haces. ¿Vale? Entonces, teniendo esto dentro del componente padre, ya nos podemos deshacer de esta parte, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a refactorizar? Vamos a venir por acá. Y aquí, por cada uno de los ítems en nuestro to-do list, ¿sí? Lo que vamos a hacer es presentar nuestro componente presentacional para la redundancia. Y en este caso sería, si vemos el selector, vamos a ver, de item list, sería app item list, ¿bien? Así que vamos aquí a to-do list component y le pasamos a esto nuestro app item list, ¿sí? Y esto tiene que recibir dos cosas, un input y además tenemos que reaccionar a un output, ¿vale? Así que, así que vamos aquí con el input, que sería, en este caso, lo hemos llamado to-item. Sí, y aquí le vamos a pasar el item. Ups. Y luego el output, que sería markTaskAsDone. ¿Sí? Y esto lo que va a ejecutar cuando recibamos ese output, ese evento, será lo mismo, markTaskAsDone, porque se llama igual, en este caso, la función. Vale, y aquí recibiríamos, ups, justamente como event, el item que estamos marcando como listo a través de nuestro componente presentacional. Ahora nos quedaría, pues, por supuesto, migrar lo que son los estilos CSS que corresponde a nuestro componente presentacional. Vamos a verlos. En este caso, en el componente presentacional, que sería item list, tendríamos solamente el label y el input de tipo checkbox. Así que vamos aquí a nuestro CSS y cogemos el label. Sí, vamos a sacarlo de aquí. Y vamos a llevarlo hacia item list. Sí. Y lo mismo haremos con todos los estilos de nuestro input. ¿Vale? Vale. Ahí está. Y si probamos esto, fíjate que aquí sigue todo funcionando de forma correcta. Ahora, el mismo principio lo podríamos aplicar, ¿sí? Con, en este caso, nuestro updated item. Tenemos aquí nuestro to-do list. Nuestro updated item se está renderizando dentro de un span. Y esto, pues, lo podríamos llevar también a el componente presentacional que hemos creado, llamado, justamente, updated item. Y una vez hecho el cambio, que había algo tal que así. ¿Sí? Tendríamos aquí, pues, la llamada a nuestro app updated item, ¿sí? Y le pasamos directamente, pues, el valor que recibimos de la suscripción, en este caso, a el observable updated task. ¿Sí? Que sería, pues, obviamente, el item que estamos actualizando. ¿Vale? Nuestro componente presentacional que haría súper sencillo. Simplemente sería el span con el título de este elemento que estamos marcando como listo. ¿Vale? A nivel de componente, pues, solamente recibe eso. Y es un tipo to-do. Que podría también ser un string. Le podríamos pasar el título directamente y ya está. O sea, aquí tienes varias formas de hacerlo. Y nuestro to-do list component tendríamos simplemente, pues, el import del updated item component. Que lo llamamos aquí desde el template, ¿sí? Aquí, como estoy utilizando las directivas anteriores, pues, obviamente, agrego un ng-container para hacer la validación de si recibimos algo de lo observable. Pues, se lo pasamos al componente presentacional y poco más. Y ahora nuestra aplicación. Si la probamos, sigue funcionando tal cual. Y si te fijas, hemos pasado de este esquema justamente a este. ¿Qué ventajas tiene entonces esto? Y ahora, tanto nuestro componente item list como nuestro componente updated item los podemos utilizar en cualquier otro contexto. ¿Por qué? Porque solamente reciben, ¿sí? En este caso, un item que no tiene por qué ser un to-do item. Aquí podremos incluso nombrarlo de forma más genérica. Por ejemplo, item. Y esto lo que va a hacer es, pues, obviamente, renderizar un label y un input, ¿vale? Por cada uno de los ítems de una lista X. Entonces, si queremos marcar también, pues, por ejemplo, una lista en otro contexto de compras para el supermercado, pues, lo podemos hacer y podemos reutilizar este mismo componente. Lo mismo podríamos hacer para el updated item. Si queremos, pues, obviamente, aquí gestionar o mostrar el título de uno de estos productos de la lista de supermercado, pues, lo podemos hacer enviándoselo como input al componente. No solamente nos va a dar la ventaja de reutilización, sino que van a ser mucho más fáciles de testear nuestros componentes. ¿Por qué? Porque van a ser lo más granulares posibles. Ahora bien, ¿en qué contexto esto me ha sido útil o en qué contexto lo he utilizado, este tipo de patrones? Pues, en este caso, lo he utilizado para, por ejemplo, aplicaciones utilizando microfrontends con Angular, ¿sí? Donde, pues, mi microfrontend consta de, pues, justamente una página contenedor y varios componentes o varias moléculas que, pues, reciben data, la muestran y, pues, envían eventos a esa página, ¿sí? Aparte de esto, pues, obviamente también las he utilizado en aplicaciones ya MPAs o Multipage Applications, ¿vale? De Angular y de otros frameworks también, vamos. Donde, pues, justamente aplico este tipo de cosas, este tipo de patrón, perdón, sobre todo para utilizar las moléculas o mis componentes presentacionales en distintas partes de la aplicación, ¿sí? Con data, pues, agnóstica el componente, es decir, solamente recibe y lo muestra. Ahora, ¿esto se puede llegar a complicar? Sí, se puede llegar a complicar porque ahora imagina que nuestro contenedor, pues, tiene mucha más lógica. ¿Por qué? Porque tiene más componentes presentacionales. Obviamente no queremos sobresaturar este contenedor y queremos aplicar también un principio de responsabilidad única. Todo muy coherente. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Pues, no te preocupes si necesitas poner otro contenedor, ¿sí? Puedes crear tantos contenedores como quieras. Un contenedor no tiene por qué encargarse de 10 componentes presentacionales, ¿vale? Aquí esto va a depender del contexto y de, pues, lo que necesites hacer dentro de tu aplicación. Pero no tengas miedo en crear más componentes contenedores. Ahora, otro problema que también puede llegar a pasarte es lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos, pues, varios niveles? Bien, tenemos, por ejemplo, un contenedor. Tenemos otro contenedor y tenemos un componente presentacional, ¿vale? Y resulta que necesitamos que este componente presentacional no solamente se comunique con este, sino que también se comunique con este, ¿vale? En este caso, lo que podríamos hacer es extrapolar lo que es la gestión de eventos a un sitio centralizado. Esto podríamos hacerlo a través de, por ejemplo, un State Manager, ¿sí? O un servicio de Angular, en este caso. Entonces, aquí el componente presentacional lo que haría sería, o mejor dicho, el componente contenedor directamente, el padre del componente presentacional, lo que haría sería, pues, gestionar el evento en un servicio, ¿vale? Y ese servicio se encarga, pues, obviamente, de replicar el evento a quienes lo estén escuchando, ¿vale? Y así tendrías una comunicación centralizada desde este servicio hacia todos aquellos contenedores que quieran escuchar el cambio que disparó el componente presentacional. Ahora, ¿esto es para usarlo en todos los casos? Pues, obviamente no. Como cualquier patrón, sea de diseño, sea de arquitectura, esto se acopla a distintos contextos y resuelve distintos problemas. Pero, obviamente, no está escrito en piedra. Entonces, la idea de mostrártelo es justamente que le puedas sacar provecho dependiendo del contexto. ¿Y cómo recomiendo, o cómo he hecho para, pues, implementar esto? De la forma exacta en la que te la he mostrado el día de hoy, ¿sí? Generalmente, cuando necesitamos un componente, lo primero que vamos a hacer es plantearnos esto que está aquí, ¿sí? Y a partir de aquí podemos identificar cómo podemos seccionar este componente en distintos componentes presentacionales y lograr, pues, justamente este esquema, ¿vale? Entonces, no te sobresatures y no te preocupes demasiado si no puedes ver la separación a priori. Simplemente haz tu componente completo y a partir de ahí comienza a separarlo hasta que logres tener algo que te interese reutilizar con este esquema. Y, ojo, cuando lo estés implementando no quiere decir que todos tus componentes tengan que descomponerse en un componente de contenedor y otro componente, pues, presentacional, ¿sí? Hay veces donde, pues, su componente es tan sencillo o está tan unido a la lógica del contexto de tu aplicación que, pues, simplemente puedes tener un componente tal cual lo concibes, ¿vale? La idea es, como te digo, que busques el contexto donde este patrón te pueda ser útil y lo implementas allí, pero hay flexibilidad a nivel de combinación de patrones a la hora de organizar tus componentes y a la hora de pensarlos también. Deja, como siempre, en tus comentarios si has utilizado este patrón en alguno de tus proyectos o si conoces algún otro del que quieras que hable aquí en el canal. Y, pues, obviamente, si te suscribes al canal, dejas tu like y compartes el vídeo, yo te estaría infinitamente agradecido. Si te gusta el contenido de la promoción de español, no olvides que también puedes convertirte en miembro del canal para apoyar el contenido. La información está en un enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí me despido y será hasta un próximo vídeo. Desde aquí un gran abrazo y, como siempre, que tenga un buen código.